Mirá, antes de verla nominar a Coti, tenemos un rap, sí, preparamos un rap de Coti. ¿La quieren ver? Disfruten porque es espectacular, mirá. ¿Qué te pasa? ¿Estás callada? No, ayer sí estuve re mal, ante ayer también, ante ayer, ante ayer. Pero hoy, gracias a Dios, me levanté con tanta energía. Te lo voy apagada. No, pero ya estoy volviendo a brillar de a poquito. No, no, no. Es que se pacha, 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 que se pacha. Y Coti habla sin gritar, boludo. ¿Por qué empiezas a gritar? ¡No! ¡No! Es fácil para vos, me metes cinco horas, cinco horas, cinco horas. Si vamos a hablar de que es feo y de que no es feo, me parece que es feo, me parece que es feo. Que se pacha, que se pacha, que se pacha, que se pacha. Yo revuelto Acá no se juega Es que si pacha, que si pacha Vos empezás cerca Voy a buscar así como Yo tuve que buscar mi cosa Que usted cambió No se tocan No se tocan Estamos nerviosos, eh Es que si pacha, que si pacha Estamos nerviosos, eh ¿No entendés vos? En la radio, en la radio Es que vos que no te calló un rato Te adoro no soy Te aviso una cosa Te adoro no soy Es que si pacha, que si pacha Ya escuchamos siete veces lo mismo ¿Podemos gritar para liberar el cielo? ¡¿Podemos gritar?! El trabajo de edición De musicalización De fósperes espectaculares Felicidades a todo el equipo De acá del canal Y de la casa allá Bueno, vamos a ver la hora Que se bacha al confesionario A nominar Que la hermano la va a llamar La ven a Cote atrás Hermosa como es Muy tranquila Pero ¿Estará tan tranquila Como parece o no? Porque ellos siempre están Viste, como rosqueando A ver que va a pasar Que no Vamos a ver ¿A quién nomina Cote esta noche? ¿Qué dicen? ¿A quién? A Julieta ¿La vemos? Este es en vivo Mirá Hoy hay que dormir Siempre temprano Los miércoles a la noche Hay que dormir Marco, ¿vos te levantaste? ¿Y cuando yo me levanté? ¿Cuándo yo abrí la puerta? ¿A la noche? ¿Te dicen? Y ahora hay que comer Atención, por favor Cote Al confesionario Muchas gracias Cote, man La Cote La Cote Qué bien, amor Un saludo para papá, mamá Cami, Gaby y Liceo Los amo mucho Para mis abuelos Familiares, amigos Los pibes y las pibas De Cagacati Aguante Corrientes Y la gente que me banca Buenas noches Muy buenas noches, Cote Momento de nominar Dos para el primero Uno para el segundo Y los motivos, por favor Bueno Me la voy a jugar Porque para eso estoy Mis primeros dos votos Son para Walter Porque me cansé De tenerle miedo A la placa Sé que este fin Debe caer sí o sí Y me gustaría Que sea con la gente Que más fe se tiene Dentro de la casa Y que piensa Que no se va a ir Entonces Que la gente decida Si le gusta lo que hace él O si le gusta mi juego Además ya me cansé De sus burlas De sus oídas Tanto hacia mí Como hacia una persona nueva En la casa Sobre su peso Porque tiene una doble moral Cuando se la hacían a él Decía que era violencia Y ahora que lo hace él Está todo bien Y mi otro voto Es para Daniela Porque no me gustó nada La actitud con la que entró A la casa Es otra de las que se suma A la lista Que no entienden Que esto es un juego También porque siento Que ella hizo la espontánea Y no sé por qué Presiento que me la hizo a mí Y porque tengo la sensación De que el juego del líder No lo quiso hacer Porque se tiene fe en placa quizás Y a pesar de que Thiago Sea el líder Quiero ver si la va a salvar Muchas gracias Coti A vos Que tengas buenas noches Súper segura también Y directa a Coti Explicando su estrategia Le pone Dos a Walter Uno a Daniela Y directa a Cotteria Y directa a Cotteria